Se nos pide encontrar el seno de U dividido por 2 si el seno de U es igual a 0,632 negativo, y el ángulo U está en el cuadrante 4. Vamos a determinar el seno de T dividido por 2. Usando el seno de identidad de medio ángulo de A dividido por 2 igual es más o menos la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos el coseno A dividido por 2. Aviso para encontrar seno de U dividido por 2 tendremos que encontrar el coseno del ángulo U. Para hacer esto, usemos un triángulo de referencia en el plano de coordenadas. Primero esbocemos el lado terminal del ángulo U en el cuadrante 4. Supongamos que este es el lado terminal del ángulo U. Y por lo tanto, este ángulo agudo aquí es el ángulo de referencia. Lo llamaremos ángulo U sub R. Y ahora dibujaremos el triángulo de referencia, que debería ser este triángulo aquí. Debido a que estamos en el cuadrante 4, observe que X es positivo y es negativo. Y usando la trigonometría del triángulo rectángulo, sabemos que seno es igual a la razón del lado opuesto a la hipotenusa. O en el plano de coordenadas, seno U es igual a Y dividido por R, donde R siempre es positivo y porque estamos en el cuadrante 4, Y es negativo. Y por lo tanto, escribamos el valor de la función seno como fracción. Como negativo 0.632, porque Y es negativo, dividido por 1, porque sabes que R es positivo. Observe como todavía tenemos un valor de función seno de 0.632 negativo, pero ahora podemos etiquetar Y o el lado opuesto del triángulo de referencia, 0.632 negativo y R la hipotenusa, 1 positivo. Entonces sigamos adelante y etiquetemos eso. Tenemos 0.632 negativos para, Y o el lado opuesto y 1 para R o la hipotenusa. Y debido a que necesitamos encontrar el coseno U, tendremos que encontrar X o la longitud de este lado adyacente que será positivo porque estamos en el cuadrante 4. Entonces, para encontrar X, usamos el teorema de Pitágoras. O la ecuación X al cuadrado más, y al cuadrado es igual a R al cuadrado, lo que nos da X al cuadrado más el cuadrado de 0.632 negativo. Debe ser igual a un cuadrado. Resolviendo X al cuadrado, tenemos X al cuadrado igual a 1 al cuadrado es 1, y luego restamos esta cantidad en ambos lados, lo que nos da menos el cuadrado negativo de 0.632. Y ahora tomamos la raíz cuadrada de ambos lados de la ecuación. Tenemos un más o menos aquí, pero como estamos en el cuadrante 4, sabemos que X será positivo. Simplificando, tenemos X, y ahora iré a la calculadora para obtener una aproximación decimal para este valor positivo de X. Tenemos la raíz cuadrada de 1 menos el cuadrado de 0.632 negativo. Entrar y X es aproximadamente 0.774968. Y ahora tenemos toda la información que necesitamos para encontrar un seno de U C dividido por 2. Aplicando la identidad de medio ángulo, tenemos seno de U dividido por 2 es igual a más o menos la raíz cuadrada de la cantidad 1 menos coseno U. Dividido por 2 El siguiente paso es determinar si tenemos un valor de función seno positivo o negativo para el seno de U dividido por 2. Como el ángulo U está en el cuadrante 4, sabemos que el ángulo U está entre 270 y 360 grados. Si dividimos todo por 2, el ángulo U dividido por 2 está entre 135 y 180 grados, que está en el cuadrante 2. Como Y es positivo en el cuadrante 2, el seno de U dividido por 2 es positivo. Entonces tenemos una raíz cuadrada positiva de la cantidad 1 menos coseno U. Volviendo al triángulo de referencia, el coseno U es igual a X dividido por R, o la relación del lado adyacente a la hipotenusa. Que es 0.774968 dividido por 1 o solo 0.774968. Y esta diferencia se divide por 2 debajo de la raíz cuadrada. Ahora vuelvo a la calculadora para obtener una aproximación decimal para esta raíz cuadrada. Y se nos dice que redondeemos a 4 decimales. Entonces tenemos la raíz cuadrada. Y necesitamos este numerador entre paréntesis, por lo que tenemos un paréntesis abierto 1 menos 0.774968. Paréntesis cerrado, dividido por 2, todavía debajo de la raíz cuadrada, y luego ingrese. El coseno de U dividido por 2 es aproximadamente 0.3354. Espero que hayas encontrado esto útil.